¿En qué se diferencia esta situación ahorita de las otras anteriores que hemos tenido en 19 años? El espíritu libertario, es la firmeza, es la irreverencia de todos los ciudadanos, distintamente de las edades, de los colores, cansancio de un modelo donde nos tiene en colas, en hambre, en inseguridad. La gran mayoría de los venezolanos que hoy estamos pasando roncha contra una cúpula, contra un gobierno, contra unos poquitos que pretenden seguir gobernándonos, seguir manteniendo viviendo como hoy estamos viviendo y seguir beneficiando de lo que hoy vivimos. Y el llamado también es a los jóvenes que luchemos por nuestro país y ni siquiera por nuestro futuro, sino por el presente. Si vamos a luchar por el futuro, es por el futuro de los que vienen en camino. Además, tenemos hoy también la comunidad internacional muy clara, muy consciente, más que nunca, antes de lo que estaba ocurriendo. Creo que la primera vez que creyeron lo que tanto se venía insistiendo y diciendo y ahora ya el mundo entero está de acuerdo. No hace un recuento, ¿qué se tiene en Venezuela hoy? Y no hay ninguna oportunidad. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfrúta de todo nuestro contenido. VivoPlay realmente te conecta. 05,015,015,035,035,035,044,035,035,035,035. No hace un recuento, ¿qué se tiene en España? No hace un recuento, ya que se описании está dentro. No hace un recuento, en España. No hace un recuento, no hace un recuento, no hace un recuento, pero dondenite te conecta. No hace un recuento, ¡para un recuento ya que hay una marca que nos está en basada! No hace un recuento, no hace un recuento, está. Aquí está aquí y en realidad no hace un recuento, en кто hace un recuento,